¿Y para qué tanto sigilo en las inversiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Todo empieza el 21 de marzo de este año, cuando el presidente Novoa expidió el Decreto 206 con el que reformó el reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública y declaró reservada por cinco años las contrataciones que realicen Policía, Fuerzas Armadas y SNAE. Tras esto, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, emitió una resolución el 27 de marzo con la que declaró como reservada toda la información en todas las fases de los procedimientos de contratación que realice esa cartera de Estado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y demás entidades adscritas bajo la modalidad de régimen especial. Según información disponible en el Ministerio de Finanzas, para 2024 se asignó un presupuesto de $1.365 millones para Defensa que hasta abril de este año se incrementó hasta $1.586 millones. De ese monto, $403 millones ya se han gastado. Sin embargo, por la reserva de la información se desconoce exactamente en qué. Esta total falta de transparencia impide la supervisión de los procesos y la vigilia ciudadana sobre el destino del dinero invertido para garantizar su buen uso. Aunque el Ministerio de Defensa dijo a este medio que el artículo 191 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Contratación Pública establece que esta reserva no impide que las autoridades de control ejerzan sus atribuciones y competencias. El gobierno nacional del presidente Novoa, con este claro liderazgo autoritario, ha decidido construir una política de distribución del poder autoritario y esto se redunda en concederles mayores prebendas, mayores garantías y protección a quienes están en la toma de decisiones del mando militar. Por eso se entiende el decreto ejecutivo que emitió en marzo de este año, el 21 de marzo si no me equivoco, mediante el cual declara como información reservada todas las adquisiciones en el sector de la Policía, de Fuerzas Armadas y de las cárceles de la SNAI. En el portal de compras públicas solo constan 76 procesos de ínfima cuantía y órdenes de compra por $53,800 dólares, por lo que el resto de la información es un gran misterio. O bueno, ya no tanto. Casualmente, el pasado 19 de julio, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato por $34.2 millones para la compra de cascos y chalecos balísticos a la empresa Higeg Defense Solutions, cuyo ex representante legal, Mark von Reinsenstein, y su ex apoderado local, Franklin Esparza de la Vega, fueron declarados como contratistas incumplidos por el entonces comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, el pasado 8 de diciembre de 2023. La declaratoria de incumplimiento fue enviada por la Policía Nacional el 26 de diciembre de 2023 al CERCOP. Seguidamente, el 26 de marzo de 2024, esa entidad lo registró en su sistema y el 9 de abril, esa institución asimismo rechazó proceder a incluir a la empresa por tratarse de una compañía extranjera que no está sujeta a la legislación ecuatoriana. En ese entonces, la compañía estadounidense debía proveer de un lote de 5.5 millones de municiones calibre 5.56 x 45 a la Policía Nacional en un plazo de 45 días. Sin embargo, solo se entregó el 50.11% del total comprado. Sobre aquello, Hayek Defense Solutions ha explicado que ese rubro superó el anticipo, que la contratante cambió de forma arbitraria el método de pago y que había notificado la necesidad de una prórroga de 35 días por el huracán Hidalia en Florida que se le fue negada por el administrador. Finalmente, el 8 de diciembre, el Ministerio del Interior declaró la terminación unilateral del contrato según la empresa de forma ilegal. Y aquí es donde entra el Ministerio de Defensa, al que el 1 de agosto de este año se le notificó con el cambio de apoderado de Hetz. Además, una fuente de esa cartera de estado que pidió la reserva contó a este medio que si a la fecha de la firma del contrato, no antes ni después, el apoderado hubiese aparecido como contratista incumplido, no se hubiese podido firmar el contrato y se lo habría declarado como adjudicatario fallido. Es decir, la empresa cambió a sus representantes declarados como contratistas incumplidos para poder hacerse con este contrato. Así, los trámites empezaron el 25 de junio de 2024 con la suscripción de un acuerdo de confidencialidad y reserva para participar en el proceso y continuó el 19 de julio de este año con la adjudicación del contrato. Un mes después, el 19 de agosto, se concretó la suscripción del contrato para la compra de cascos y chalecos balísticos. El Ministerio contó a este medio que en el momento de firmar con Hetz, la compañía no tenía ningún impedimento en Cercop. Según información del contrato al que la defensa accedió, la empresa debería entregar 31.496 chalecos de protección balística y 31.416 cascos para las tres ramas de las Fuerzas Armadas en 120 días. Aún así, el tema del incumplimiento ahora se mantiene activo en la justicia a través de una acción de protección interpuesta por el exapoderado de la empresa, Franklin Esparza, y que tuvo el visto bueno de la jueza Andrea Michelle Ordóñez Riera de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón. Esa magistrada dispuso la suspensión provisional de la inclusión del exrepresentante legal Mark von Reinsenstein y su entonces apoderado Esparza al registro de contratistas incumplidos del Cercop. Sin embargo, Pedro Castillo Díaz, delegado del Ministerio del Interior, el 25 de agosto solicitó la revocatoria de la medida cautelar. Ese pedido hasta la fecha no ha tenido respuesta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es correcto que el gobierno le adjudique el contrato para la compra de equipamiento militar a una empresa cuyos exrepresentantes fueron declarados como contratistas incumplidos o debe darse de baja? Los leo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Yo soy Álvaro Espinosa y somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.